Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fórmula espectacular, estamos de regreso arrancando la segunda hora de nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros. Y ya que terminaron de dar el repaso de los streamings de este fin de semana, Joelito, pues hablemos de José Joel y de Anel. Dije, si me bajan la música se lo voy a agradecer porque nos... Eso, bueno, muchísimas gracias. José Joel y Anel estuvieron ayer, ya ven que Pepito anda de candidato con muchos de nuestros famosos que ya para donde volteamos hay famosos que están candidateados, ¿no? Entonces uno de ellos es Pepito y ayer tuvo como invitada en su celebración de Día de Madres a Anel. Y entonces, bueno, los medios de espectáculos muy lejanos de la cuestión política, muy alejados del proselitismo, pues llegamos de chismosos, la verdad, para ver a Anel y para ver a José Joel, que ya sabemos que son una familia muy mediática. Y para preguntarle sobre este asunto del testamento, compañeros, porque desde que se supo que Anel es la heredera universal y se lanzó por ahí la declaración de que iban a entablar una investigación en los Estados Unidos justamente con ese testamento en mano para ver qué hay allá, ¿no? Y tener este documento, pues parece ser que nadie, nadie de la familia de Sara se ha puesto en contacto ni con Anel, ni con José Joel, ni con Marisol, excepto las declaraciones del representante legal de Sarita que salieron en su momento, ¿se acuerdan? Claro, y que la familia lo tomó como una amenaza, o al menos así se refirió José Joel, dijo el único contacto que hemos tenido es las amenazas que nos mandó a través de un abogado, pero de ahí en fuera no hay ningún roce y ningún contacto de Sara Sosa para con sus hermanos, tampoco ningún tipo de interés en enterarse del testamento o en enterarse de cualquier tema legal que pudiera ser interesantes para ellos como familia y para nosotros como media. Como quien dice, las cosas siguen en el mismo estatus, Joel. Sí, y yo debo intuir que siguen en el mismo estatus porque realmente las Saras y sus abogadas pues no saben qué hacer. Por un lado sí, salieron de inmediato, 24 horas después de esta lectura de testamento, salieron ellos a decir, no, espérense, hay otros documentos aquí en Miami, aquí es otra historia, pero más allá de eso después ya no hubo ninguna reacción, ¿no? Entonces yo creo que si ellos tuvieran realmente la parte de Miami tuviera documentos, ellas ya habrían reaccionado seguramente en alguno de estos programas de Miami donde las cobijan tanto, ¿no? y pues ya habrían mostrado que las cosas no son como José Joel y su mamá les están diciendo acá en México, con documentos en mano, Flor. Sí, claro. Entonces, bueno, por lo pronto alrededor de ese asunto no hay ningún avance. Anel sigue con su testamento en mano. Tampoco ha avanzado demasiado el proceso legal que tiene que ver de la familia en Estados Unidos y no hay noticia alrededor de eso, muchachos. No hay absolutamente ninguna noticia, como tampoco en el caso de Ninel Conde, que si se fijan, ayer subió una imagen nuevamente con su hijo Emanuel en brazos, pues suplicando la posibilidad de poderlo ver, porque pues ni en el Día de la Madre ocurrió el milagro, Gabo. Dime, Rafael, dime, Rafael. Yo estuve platicando con Giovanni Medina, jefa, justamente por el tema de... Le estupé a una entrevista y él me comentó que ahorita, bueno, pues está como muy ocupado en relación a todo lo de... Recuerden que él trabaja con el señor Mancera, entonces después del accidente del metro, evidentemente ahorita hay una polémica y una situación en la que él tiene que estar pues como concentrado, como empleado del señor y que andaba muy ocupado, argumentando que por ese motivo no había... no ha respondido a algunas entrevistas, pero yo sí siento que también a veces... Perdón, Gabo, que te interrumpa, pero que no es empresario. Él dice que es empresario, no empleado de un político. No, pero él trabaja, todo el mundo sabe que trabaja con él. Bueno, continúa, perdón. Y su hermano también, ¿verdad, Gabo? Bueno, pues por eso exactamente en algún momento dijeron que según tenían una relación amorosa y que no sé qué, que la tía Ninel daba esas indirectas en los en vivos y por eso Ninel llegó a poner como hasta en duda la sexualidad de él y en medios como Suelta la Sopa retomaron esa información. Pero Giovanni lo que sí es que está como muy concentrado con el niño sobre el Día de las Madres, la verdad es que me lo pregunté, pero pues a mí sí me da tristeza, estos son los momentos en los que me da tristeza a Ninel Conde porque, uy sí, digamos que es una chava que, bueno, tan chava, es una señora, ahora sí que de casi 50 años, que pues no ha tenido como suerte en esa parte, ¿no? Porque ya le ha gustado, pues, vivir así. Y la foto que compartía en redes sociales justamente nos lleva a una mujer que está como con ganas de estar con su hijo, pero pues no sé, Flor, no sé. Yo a veces como que siento que igual la tía Ninel ha cometido tantos errores que es muy fácil juzgarla, no como la diana, no como la víctima. Así adelante, Rafael. Claro, yo difiero totalmente de ti. A mí me parece que este señor Giovanni es un individuo sumamente cruel que podía haber accedido a que la mamá de niño pudiera verlo y que estuviera algunos minutos con él. Y yo creo que, yo no sé qué influencias tendrá o si no las tendrá, pero me parece que ha llevado todo en un plano legal donde está dañando a Ninel, sí, pero sobre todo a su hijo. Y a Ninel yo la veo con ese signo trágico de todas las vedettes, ¿no? Una mujer que no tiene maldad, que no tiene malicia, que abusan de ella y que luego no sabe ni cómo reaccionar al final de todo. Porque yo no me imagino que ella va y se mete en una casa para sacar al niño. O sea, hay que ponerse en su papel. ¿Qué puede hacer ella para poder ver a su hijo? A mí me parece que este es un asunto de una gran crueldad, Gaúl. Pues yo coincido con usted. Creo que en el caso de Ninel y de Giovanni, siento que ha sido un tema que hasta ya empalaga hablar de ellos. A mí, a lo personal, lo vuelvo a decir, me da flojera hablar de Ninel Conde porque es como si estuviéramos hablando de una chavita rebelde de 13, 14 años que se quiere poner un vestido extremadamente corto y que su papá le dice y no te lo pongas, no estás en edad. Entonces, Ninel, por más años que tenga, sigue y sigue cometiendo los mismos errores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, su reparación de daño en cuestión de la de Rey Ramos, es que no habla de él, no comparte nada con él, es que suben sus redes sociales, que está en una clínica donde la ponen cejas padrísimas por dos dólares. O sea, como que yo, por más que trato de entenderla, a mí en lo personal, como producto, a mí me aflojean en el Conde. O sea, siempre que la gente ya ni le cree ni el Padre Nuestro. Esto que estás diciendo es un gran punto. Yo creo que el público ya está fastidiado y cada vez le interesa menos el tema de Ninel y Giovanni Medina, el de Frida, Sofía y Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, el de José Joel y Sarita. Yo creo que ya son temas tan desgastantes y de tan mal gusto que la verdad, si al principio llamaban la atención, poco a poco han ido perdiendo interés. Oigan, fíjense que les quiero cambiar de chisme porque ese sí está sabroso. Ya, matemos el de Ninel. Me lo acabo de enterar porque mi íntima amiga Sofía Aragón, porque es mi íntima amiga de chisme. Desde que Cristal Silva me nominó, que es mi nueva reina de belleza favorita. Sin rencores, Gabo, sin rencores. Sin rencores. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Olvidar. Recuerda. Y entonces me dice ahorita, me dice Gabo, le digo, porque aparte llega el pobre, venga la de diez, espectacular, y es hermosa esa mujer, de verdad, tiene una clase guapísima. Y le digo, ¿ya estás lista, bebé? Porque le digo, bebé de luz también. Y me dice, sí, ya está. Las cosas y todo esto de las entrevistas. Y me dice, pues te doy la exclusiva de que la gente de Mexicana Universal nos ha puesto muchos peros para poder entrevistar a la representante Mesa, que es la que lleva a representar a nuestro país en el concurso de pues Miss Universo. Y me dio como mucha curiosidad porque le digo, ¿cómo? Sí, dice, la gente de Lupita Jones no quiere que entrevistemos nosotros como cobertura de Azteca a Andrea Mesa, que es la representante de nuestro país. Y yo, ¿pero en qué momento, Sofía? Le digo, pues Iván, y ustedes, pues mira, me empezaron a explicar, me empezaron a escribir en redes que por qué no apoyamos tanto a esta niña. Y la verdad, y esto sí es cierto, les voy a contar otro secreto. Como Azteca tiene los derechos de la programación de Miss Universo, trataron de buscar y de tener en el foro, en uno de los foros de Azteca, llámese ventaneando, venga la alegría al extremo, éntense. Trataron de traer a esta chica, a pesar de que el programa se emitió en una televisión, trataron de que la organización, pues, de invitarla, me explico, con esta onda de que las televisoras, tú puedes venir y puedes ir y puedes ir y puedes venir, no pasa nada. Bueno, pues trataron de traer a la chava aquí porque la realidad es que ni en Sale el Sol hablan de Andrea Mesa. Andrea Mesa está como si fuera Instín de esos concursos de belleza que ni aquí, ni en China, ni en Gloria saben quién es. Entonces, les bloquearon y les dijeron que no, que no podía venir. Pero ahorita que tienen toda esta cobertura y que es el próximo domingo, pues, Sofía me contó que en efecto la gente de Lupita Jones los ha bloqueado como para poder platicar con ella. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y hablamos un poquito más de todas las cosas que dicen de Andrea Mesa por la crítica extranjera. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y si no mal recuerdo estamos escuchando a Sasha y a Bereniel, ¿cuélito? A ese, ¿no? Ya sé, Inge, pónganme ahí. Según yo sí, ¿eh? O se escuchan muy similares, pero según yo sí. Pero está bonita, ¿no? Está bonita. Para la tarde está bien. Pues, sí, sí está linda. No, bueno, si no te gustó también. Me quedo más con la versión de por esta, la que hablaba de esta noche no sé qué. Era muy buena. Pero bueno. Porque esta noche es para siempre. Esa es muy buena, muy, muy buena. Pero bueno, cambiemos de tema porque nos quedamos justamente hablando del tema de Miss Universo que va a ser el próximo domingo desde los Estados Unidos y lo padre de todo ello es que al final, pues bueno, ojalá que le vaya muy bien a esta chava. Les estaba contando que en las estadísticas, ahora sí que esa es la especialidad del tío Mario Larreguera, pero yo sí se lo voy a contar. En las estadísticas, México destaca entre las, el top 21 que es el que más importante y también leía, no sé si se acuerdan, que hace poco o el año pasado pasaban por continentes. ¿Se acuerdan? Continente tal, continente tal, continente tal. No te oímos, Gabo. Te perdimos, Gabo. Sí, lo perdimos. ¿Me escuché? Ahí estás, mi Gabo. No sé por qué me perdí. Es que ¿saben qué? Aquí el Wi-Fi está muy feo y yo me conecto de mis datos justamente porque el Wi-Fi normal, imposible. Está muy feo, muy feo, muy feo. Pero les estaba contando que en esta ocasión Miss Universo no va a tener esta dinámica de que pasan cinco latinas, perdón, cinco latinas, cinco europeas, cinco asiáticas. No, ahora va a ser como muy, como antes lo era, ¿no? Que era muy variado. Si habían diez latinas muy buenas, pues diez latinas pasaban a la final. Pero ya veremos cómo va. Les comentaba también que Andrea Mesa tiene como mucha, mucha posibilidad. Algunos la han criticado mucho porque dicen que satura mucho sus fotos de Photoshop. Yo creo que sí, yo la conozco y es una chava guapa, pero también siento que quien la está llevando como que es como demasiado. Ahora sí que eres tú realmente, cuando la ves en las fotos y cuando la ves en persona. Pero ya es un concurso que vamos a estar viendo el próximo viernes aquí por Azteca. La conducción la va a tener Sofía Aragón, Vanessa Claudio. Domingo, mi amigo. Próximo domingo. Dije sábado. No, dijiste viernes, viernes. Ay, 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 ya ando pensando el plan del viernes. Exacto, pues el domingo van a ser los conductores de este evento. Hasta aquí mi información, equipo, algo por ahí. Yo me imagino que, bueno, Vanessa va a estar seguramente haciendo la corresponsalía desde Florida, ¿no? ¿Cómo corresponsalía? Sí, o sea, Vanessa va a estar seguramente haciendo los enlaces desde el lugar, desde la sede. No, es que los tres viajan. se ve que no viste el año pasado ni el antepasado. Sí, 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 los he visto, los he visto, pero estamos todavía en contingencia, no sé las restricciones que tenga el certamen en ese sentido, pero sabes que es un año muy particular para el Miss Universo en México, porque efectivamente estamos hablando de dos partes, ¿no? Dos partes que están enemistadas o al menos alejadas en ese momento. Por un lado, la televisora que tiene los derechos para la transmisión del certamen y por otro lado, la organización que selecciona a la chica que van a llevar el certamen aquí en México. están separados, entonces yo creo que va a ser bien complicado para ambas partes este año, ¿no? Tenía que estar trabajando en conjunto, pero bueno, al final de cuentas el año pasado se distanciaron y ahí no hay mucho que hacer. De hecho me contaron que... Adelante, Flora. No pueden trabajar en conjunto, Joelito, porque son cosas diferentes. Por un lado, la organización Miss Universo pues es el certamen y vende los derechos a diferentes países para la transmisión del programa y nuestra representante pues está elegida dentro de la organización de Lupita Jones que ya no forma parte de Tevazteca. Entonces son intereses difícilmente conciliables, ¿no? Porque como son dos cosas distintas pues no hay forma de conciliarlo. Si llegara a ganar la participante mexicana ¿a qué televisora va a ir? Va a ir a imagen. Efectivamente porque Lupita está con Imagen TV sin embargo la transmisión del concurso pues los derechos lo tiene Azteca y es una moneda al aire aunque pues en el fondo pues qué padre que gane si es que llegara a ganar la mexicana que creo que tiene bastantes posibilidades. No sé qué has oído tú, Gabriel. Es lo que acabas que le acabo de comentar que en el top 21 es de las candidatas sin embargo organizaciones de otros países la han criticado que está saturando mucho sus imágenes con Photoshop que es más Photoshop que lo que es en persona y que está gordita. Yo no la veo gordita lo que pasa es que es norteña y las norteñas nunca están chupadas las norteñas son altas caderonas piernonas busto no es como una flaquita anoréxica entonces sí siento que la neta Andrea sí la veo muchas posibilidades y aparte ella estuvo en Miss Heart entonces ya tiene como experiencia creo que en Miss Mundo también es una chapa que tiene demasiadas tablas para estar en esos escenarios. Bueno pues por lo pronto el equipo de TV Azteca se va el viernes se van Sofía Aragón Brandon Peniche nuestro productor de Venga la Alegría Dio Lluveres que también hace todos los eventos especiales ellos se van el viernes para Miami a todos los preparativos de la transmisión de Miss Universo que va a ser el domingo que ahí ya no sé cómo quede Gabo porque Miss Universo está programado 6.45 pero también tenemos expulsión de Survivor no sé si vayan a pegar los dos programas o si Miss Universo es un programa más corto no sé cómo vayan a organizarse el domingo y ya y se regresan el lunes obviamente porque la transmisión es en vivo ¿tú sabes qué va a pasar con Survivor el domingo Gabriel? supongo que va a empezar a las 9 y va a terminar como 11 y media 11 y cuarto ¿a esa hora termina Miss Universo? ¿9? pues es que sacando cuentas empieza a las 6 son dos horas más o menos claro o menos de dos horas terminaría como 8.45 o algo así yo creo que los van a empatar bueno pues así entonces ya estaremos viendo porque será noticia para nosotros de quién gane quién pierda y cómo se cómo se distribuye todo a través de las televisoras no he visto mucho ruido para Andrea en Grupo Imagen también tengo que decirlo y mira que todas las tardes estoy monitoreando de primera mano y después a lo largo de la tarde veo qué pasó en la mañana en Sale el Sol o sea todo el tiempo estoy como monitoreando y no he visto demasiado apoyo a la participante no sé ustedes no nada yo creo que más más bien como apoyo en redes sociales no porque sí ni en una ni en otra creo que le está tocando esta onda como lo vivió en su momento Denise cuando salió Lupita de Televisa que ninguna televisora le hizo el seguimiento a su concurso porque cuando Lupita sale de Televisa Denise Franco iba a representar en nuestro país y pasó sin pena ni gloria creo que es el mismo destino que le va a pasar a Andrea Més en esta ocasión porque imagen pues sí será la tercera cadena lo que quiera pero no apoyan a esas estrellas que se están haciendo ahí que por cierto Cristal Silva le tocaba ir de conductora al evento por parte de TV Azteca pero era una moneda al aire también porque como entró a Survivor no se sabía en qué momento iba a salir de la competencia no sabíamos si se iba a gabrielar iba a salir luego o iba a tardar entonces por eso al final tuvieron que llamar a Vanessa Claudio para que tomara el lugar que ya estaba destinado para Cristal porque Cristal ya había sido convocada para la conducción pero como nomás no sale de Survivor Gabo Cristal entonces pues hubo que no contábamos con que iba a estar como pez en el agua ahí en la selva que la va a ir muy bien claro ya está en su hábito oiga que hablando de Cristal fíjense que les voy a platicar esta noticia porque pues esta historia todo el mundo ya la sabe ¿no? La Gran Diabla que es una casa productora con la que Lorena Herrera ha hecho muchos videos con la que la tía Yuri con la que la tía Maneli y que sea caracterizados por hacer cosas padres porque la neta tienen cosas muy padres Bruno que es una de las piezas claves de este proyecto me escribió y me había platicado que Cristal iba a ser la conductora de esta temporada sí pero resulta ser que mi Cris este pues finalmente como que ya habían platicado del tema desconozco se habían firmado un contrato lo que sí sé y que todo México sabe porque inclusive Cristal en algunos live comentó que iba a ser la conductora de la Maz Draga pues no empata Survivor con la Maz Draga ¿por qué? porque la Maz Draga se empieza a grabar este domingo y Cristal sigue en República Dominicana participando en Survivor entonces es aquí donde desconozco si hay un contrato firmado pero Cristal ya estaba apalabrada y anunciada para este reality de dragas que se llama La Maz Draga y que es un éxito en redes sociales en YouTube y que creo que han participado varias estrellas como Lorena Herrera como conductoras ¿no? pero creo que ya escucho la música satánica sí tenemos una pausa regresamos en un instante no se vayan bueno ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular Gabo nada más para cerrar yo creo que esta noticia no le va a caer nada bien a todos los fans de la Maz Draga porque en todos los programas que yo he hecho en YouTube la gente estaba como muy interesada en la participación de Cristal en el programa y bueno al parecer no va a suceder Gabo yo llegué en algún momento a conversar con Cristal y ella pensaba que le iban a dar los tiempos no entiendo exactamente qué pasó mi Gabo mira siendo honestos siendo honestos a mi Cristal se perdió Gabo debe estar debe estar caminando otra vez porque no lo escuchamos así que bueno ella me había dicho entonces te perdiste Gabo no aquí estoy ahí otra vez Gabo es que no te pudimos escuchar porque no te oímos les decía que siendo honestos a mi Cristal me dijo que tenía que cuidar los días porque justamente ella había firmado un contrato con lo de la la más diabla que es esta casa productora para hacerla más draga y ella estaba muy emocionada e inclusive me dijo si salgo es tu primero o si yo estoy afuera te voy a invitar porque pues para que vean que si tengo amigos gays ya está Dennis le decía y también a ti te voy a invitar para que cantes o algo estaba como muy emocionada con ellos yo no sé qué ha pasado con Cristal dentro de Survivor porque pues la verdad es que si da puntos esa es una realidad que está yendo muy bien es señalada como una de las mujeres más completas y creo que eso la está motivando a pues estar dentro del proyecto porque ella de entrada ella quería hacer este proyecto lo firmó y el plan que ella tenía justamente era como de ok me quedo unos días y si me mandan a ruedo pues me voy para poder estar en ese proyecto y lo tenía muy bien muy bien especificado Cristal aquí el asunto es que empiezan a grabar ya el programa el domingo y Cristal no llega este domingo no yo creo que ni la propia Cristal se imaginaba que se iba a quedar tanto tiempo porque como es un show difícil de supervivencia yo creo que ella pensó que iba a ser de las primeras en salir y no o sea es tan buena que no va a salir pronto así que pues ahora hay que buscar a la gente de la productora a ver qué van a decidir y si ya tienen pensado quién va a sustituir a Cristal para arrancar con con esta nueva temporada de la más draga pues sí yo me llevo muy bien con Bruno con Bruno y con su pareja porque los dos son los que hacen esto el asunto es aquí es que como te repito hay un contrato ya firmado y tú sabes que los contratos firmados cuando uno no cumple es incumplimiento y te multan o te demandan una de dos no pasan de esa persona y más cuando tú como como proyecto en el caso de ellos ya tienes rentado porque déjame decirte jefa que este concepto es como como RuPaul esto que vemos en Netflix no es como un híbrido de RuPaul y muchas marcas te estoy hablando de marcas como Uber BB Grindr que son plataformas que le invierten mucho que los patrocinan e inclusive buscan muchos patrocinadores talía ha participado en este proyecto como patrocinadora entonces es un es un concepto gay que ha gustado mucho y que tú sabes que la banda gay pues da mucho mucho dinero en cuestión de negocio y es lo que pasó con con este proyecto que está muy respaldado de marcas y que se manejan muchos ceros Lorena era fuera conductora la primera temporada Vanessa Claudio también estuvo ahí o sea si hay gente que le ha echado como los kilos para poder estar en este proyecto y Cristal estaba muy emocionada con este proyecto si les puedo decir pero también creo que Cris pues yo creo que se enamoró del proyecto Flor yo creo que debe haber por ahí debe haber por ahí una cláusula en donde ella pueda salir bien librada por eso te digo mejor pregunta y ya por supuesto estaremos pendientes ahora hablando de survival cuéntanos porque ya viste a Bricia que te cuenta de lo que está pasando ahí adentro que chisme te trae Gabo muchísimos voy a ventilar lo que ella no puede ventilar pero tu pecho no es bodega ay no 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 pues nada Bricia me estaba contando que si se dio un agarrón con Natalia después que la llamó culebra Natalia Bricia este que si se agarró y que dice que pues también quedó como muy decepcionada de la actitud de ella porque al principio le decía que siempre le iba a apoyar y que nunca le iba a nominar y que no sé qué y pues que a la mera hora ver lo que estaba sucediendo dice que no no le apareció no se le hizo cool no se le hizo congruente en esa parte y también me contó algo que me llamó mucho la atención es que el tema de de que que las noches pues ahí dice que la flor yo aquí pues pues dice la hermana de luz que existía movimientos raros entre Pablo Natalia y a Dianés y eso que a Dianés es casada entonces como que me sacó del ahora sí que y la palma se movía y se movía y se movía o sea no sé como que ahí hay pecado eso me huele a infidelidad un trío ahí medio cochinón entre Natalia a Dianés y Pablo qué cosa tan peligrosa todos con pareja menos Natalia vaya chisme que está soltando eso es una bomba no pues imagínense a mí me contó Brice que de repente se le hacía raro no ver cómo pues cómo se comportaban no el tema de que dormían los tres juntos Pablo en medio entonces este se pasaba de un lado se movía del otro y y también Bella me lo contó esto Bella me contó que Natalia siempre le tiraba a la onda a Pablo siendo Pablo un hombre casado ¿quién Natalia? ajá eso me lo contó la tía Bella la Bella de la Vega así le digo yo bueno pero son conventuras porque no no los vio haciendo nada bueno ya se imagina la verdad es que en Survivor ay que ahí hay muy ahí es muy fácil hacer cochinadas y la producción ni cuenta se da la verdad es muy fácil hacer cochinadas y más si tienes frío y estás bajo la interperie y de repente si te queda energía para pensar en esas cosas Gabo pues yo estuve ocho días y yo les puedo decir que eh no sé Juelito obviamente como cuerpo humano despiertas muy alegre en las mañanas como todos los hombres entonces es lo que a mí me sacude me sacude la cabeza pensar que un hombre duerme en medio de dos mujeres obviamente tiene erecciones por favor que no vengan a decir no sea tan explícito que estamos en un horario de mañana pero jefe las erecciones existen de mañana de noche de día de todo y estamos hablando de manera educada pero entonces imagínese que pues que Pablo en medio y las otras al lado ahora sí que Pancho y sus dos mujeres a la orilla y de ella me contó que Natalia le tiraba la onda a Pablo cada rato Natalia es casada no Natalia es divorciada se iba a casar y le cancelaron la boda pues es divorciada ella se casó ella se casó con el excuñado de Peña Nieto o sea la chava se maneja en un perfil millonario la verdad y se iba a volver a casar pero ya la segunda vez no hizo la boda creo que la es que lo que yo me enteré es que ella ya se iba a casar ya estaba viendo boda y todo y de repente pues que ya no se casó y ahí ahí sí ¿es un influencer o qué es? ella estudió en el CEA yo ya la conocí porque ella fue la chica de redes de Big Brother la última edición en el 2015 muy guapa Natalia es guapa muy guapa muy muy guapa todas estas son conjeturas porque Pablo pues finalmente es el cocinero ¿no? por eso quizás hay afinidad pues sí jefe pero hay por favor pues si Adán y Eva se comieron la manzana del pecado porque ellos no se pueden comer el coco del pecado allá no hay manzanas Gabo pero sí pecado pero sí coco yo las veo muy afines la verdad es que lo que uno ve afuera es que tanto a Dianés como esta chica Natalia defienden a capa y espada a Pablo que mira que yo también lo defendería porque es el que las alimenta el que sabe conseguir comida y el que tiene más idea de cómo vivir ahí pero sí o sea prefieren enojarse con toda la tribu a estar enojadas con Pablo ¿verdad Gabo? 100% Gabo ahí está la solución él es el que las alimenta ese es el secreto pues no sé pero mi mente y mi ojo de loca que pocas veces se equivoca ahí dice que ahí hay alerta alerta y sobre todo para Rodrigo Cachero que tiene una esposa que tiene hijo no digas eso y aquí ya destruyendo el matrimonio no sí no no hay afinidad amistosa no te vayas tan lejos Gabriel no seas así bueno es broma pero ahora sí que lo que pasa Natalia sí es soltera ¿no? Natalia pero Pablo es casado ay en la torre entonces no es 100% amistoso Gabriel Pablo es casado cuando estaba en Masterchef ¿no estaba casado? tiene una niña Flor claro algo con K se llama este su niña claro yo te digo porque lo sigo en Instagram ajá oye vamos a la pausa comercial regresamos y quitaron el inframundo ¿verdad Joel? ya salió del aire regresamos bueno ya estamos de regreso y te dejé la pregunta en el aire porque al parecer sí salió del aire el inframundo ¿verdad Joel? sí este fin de semana bueno estaban anunciando a partir de ayer que regresaba este programa que hizo Mar Escalante el año pasado que era D.L. y compañía lo que no sé si es nuevos programas o son las repeticiones ¿no? pero sí acuérdense que pues la audiencia prácticamente de un día para otro se estaba cayendo y todos los días era menos 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 pero qué impresionante es el público ¿no? cuando no acepta un producto no lo acepta porque lo que pasó con el inframundo es que el descenso fue así estrepitoso y paulatino ¿no? o sea finalmente cayó 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 y no se logró recuperar tan es así que Televisa no aguantó los 19 capítulos Joel sí exactamente yo creo que fueron más o menos algo así es que estaba bien horrible 10 capítulos y ya pues sí Gabo pero finalmente hay una inversión hecha y ya los programas están hechos ¿no crees? pues para mí mejor porque iba a salir Celia Lora y mejor así la puedo sacar a quien venga a la alegría con mis entrevistitas muy chidas para mí mejor bueno Rafael tú nos ibas a contar de los Golden Globes que también se cancelaron tiene que ver con esto del inframundo cuéntanos qué pasó bueno aquí lo interesante es que el escándalo que está ocurriendo en Estados Unidos probablemente también se refleje en México porque ya vemos que todo lo que pasa allá después también aquí trasciende en redes sociales y lo que pasa es que la cadena NDC decidió que no iba a transmitir este año ni el próximo la ceremonia de entrega de los Globos de Oro porque hay acusaciones de corrupción hay acusaciones de que no ha habido periodistas de color negro en el jurado desde hace muchos años también hay acusaciones de cuestiones de seducción vamos a entenderlo de esa manera para tener favores para poder ganar etcétera y es un escándalo Scarlett Johansson que es una estrella a nivel mundial declaró que a ella le parece que este señor Harvey Weinstein que era el monstruo sexual de Hollywood tenía mucho que ver con estos premios porque los había impulsado con historias muy oscuras y chismes y trascendidos para que sus producciones resaltaran con los premios de los Globos de Oro que son los hermanitos chiquitos del premio Oscar y así ir ganando presencia para la premiación de los Oscars entonces todo un escándalo que tiene que ver con acusaciones de corrupción con acusaciones de sexismo de discriminación que digo aquí en México no hay premios importantes realmente digo quizás los Ariel que se levantan entre los entre los intelectuales y las lunas del Auditorio Nacional pero fuera de eso no hay un premio importante que pueda despertar un escándalo de este tipo ¿no Flor? No pero de alguna manera siento un precedente ¿no? en donde hay que poner ahora sí que este tema se pone a la luz de muchas otras cosas u eventos u organizaciones en donde suceden cosas similares a eso te refieres ¿no? y que no han sido visibilizadas sí a mí lo que me llama especialmente la atención es Scarlett Johansson ¿no? que habla de sexismo ¿no? y algunos medios algunos críticos hablan de seducción entiendan lo que ustedes quieran ¿no? a favor de ganarse algunos premios entonces yo no sé yo no sé si en algún momento los artistas mexicanos que siempre pegan de brincos y se enojan y demandan y hacen cosas pero individualmente vayan a decidir a agruparse a mí la gente me había platicado que estaban haciendo grupos para ver si podían emprender acciones conjuntas pero nunca se ha hecho entonces yo no sé si esto va a llegar a crecer como otros movimientos Flor bueno hablando de seducción y antes de que se nos acabe el programa ¿qué tal les cayó la noticia de que J.Lo y Ben Affleck reanudaron su relación de esos noviazgos que son encantadores a nivel mundial hace muchos años estuvieron juntos me parece que hace más de 17 el Batman ese mero ese mero en qué momento pero además fueron novios hace muchos años eran una pareja súper explosiva y ahora que J.Lo terminó con su pareja y Ben Affleck también pues la última es que se fueron de vacaciones juntos a Montana y ya los cacharon entonces no hay forma de decir que solo son amigos digo ¿qué haces en Montana con tu amigo? Rafael tú dime por favor allá debe estar la Baticueva y todos los juguetes de Bata oigan demasiado rápido muy rápido ahora esto tiene todas las características de ardor o sea ella le está restregando a Alex Rodríguez que no le importa y que puede tener también otro novio porque el otro finalmente fue infiel Alex Rodríguez evidentemente se aburrió de ella y se fue con alguna novia por ahí no yo no sé si se aburrió de él pero sí sé que J-Lo salió ganando con Ben Affleck o qué opinan los demás o sea Ben Affleck es un cuero de hombre pero además famoso pero además rico pero además esa relación tiene cosa mala a mí me encanta lo que está sucediendo Joel yo creo que regresó un poco al origen porque este noviazgo de J-Lo y Ben Affleck se da antes de que ella tuviera hijos y me parece que está regresando un poquito al origen dicen que donde hubo fuego flor cenizas quedaron y bueno creo que ese es el ejemplo evidente pero qué sabroso ¿no? ay Gabo ojalá pudieras entre estarlos imagínate cómo hacen el amor así ahora cárgame como si fueras Batman ay no qué padre ¿cómo Gabriel? repito por favor imagínate que o sea cómo le dice ahora cárgame como Batman ¿no? o sea cómo harán el amor o sea riquísimo la verdad quiero ser Batichica imagínate quiero ser tu Batichica méteme a la Batichueva ay no no oigan pero qué impacto qué impacto de verdad yo creo que yo creo que es verdad esta teoría de que la relación de J-Lo y Alex Rodríguez ya estaba terminada desde hace mucho tiempo por las infidelidades de él y entonces solamente estaban juntos públicamente por el asunto comercial porque tenían contratos solamente así entendería por qué tan rápido terminó con el marido y ya está iniciando una relación con el exnovio Rafael bueno él andaba ya con la instructora de Pilates pero seguramente también andaba con otras tres más y J-Lo evidentemente quedó muy dolida ¿no? entonces yo creo que está demostrando que sigue siendo una mujer muy guapa que puede conquistar a quien sea pero ¿qué hombre le puede ser infiel a J-Lo? díganmelo por favor o sea teniendo a la mujer que todos que los hombres de toda la humanidad la desean ¿sabes yo qué pienso? ¿sabes yo qué pienso? me vas a regañar con esto que voy a decir siento que J-Lo no tiene buen sexo o sea que no sabe hacer buen sexo porque todos los hombres la dejan y uno tiene que ser una dama en la calle pero una perra en la cama como lo dice esta ¿cómo se llama? Becky G no bueno sí la que dice pero para ser Natty Natasha y es real o sea date cuenta Mark Anthony bye este hombre guapísimo no bye el otro todos me la andan retachando o a lo mejor no le llenan el tanque a la mujer también o a lo mejor se hacen demasiadas expectativas con respecto a lo que es J-Lo y ya cuando la tienen pierden el interés no sé o es una mujer tan magnética para todos los hombres en el mundo que yo creo que ya cuando la tienes no sé no sé qué les pueda ocurrir porque efectivamente era como para cuidarla como un tesoro ¿no Joel? pero yo tengo la impresión de que ella también puede ser muy demandante muy absorbente y además creo que el hecho de que ella de pronto pueda ser el centro ¿no? el centro de las miradas a nivel mundial también de pronto a los hombres les puede causar como cierta inseguridad y eso puede desgastar la relación yo coincido con Gabo una cosa es la imagen y otra es el performance ¿no? ya el desempeño ¿no? ay 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 bueno ya nos vamos ya nos estamos metiendo en terrenos muy álgidos gracias gracias Rafael les mando un abrazo Joel Buenas tardes a todos Gabriel esta mañana equipo investigo esto de de la más draga claro que sí Gabo gracias a todo el equipo también en la cabina de Radio Fórmula y mañana nos volvemos a encontrar en punto de las 12 del día muy buenas tardes como más rico esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX que es